Cepillo 5 en 1, este igual lo piden bastante y es que es super práctico, igual se hizo muy muy viral en TikTok Kuromi, viene Sinamorrol, viene Kitty Ahora sí que esta va a ser la joya de la corona chicas Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita Y el día de hoy estoy en plena vía Ajá, yo aquí bien campante Voy a venir a visitar una nueva tienda que ustedes ya conocen Pero que ahora están aquí en esta avenida que es Héroes de Nakosari y toda esta De hecho aquí está la parada de Metrobús Miscalco Esta parada es la que va hacia Buenavista y es norte Ajá, porque ya ven que hay sur y norte Esta es con dirección a Buenavista en dirección norte Voy a cruzar Voy a fijar bien porque está medio peligroso aquí Obviamente para allá ya es Miguel Alemán Y toda esta que cruza así, pónganse abusadas, es Circunvalación Están muy bien ubicados, están exactamente en la esquina Y quiero que vean bien bien el edificio, como es Es número uno el edificio porque es exactamente aquí en la esquina les digo Pero de aquí donde nosotros estábamos paraditos Yo lo único que hice fue cruzar Y me voy a venir todo lo que es Circunvalación si se dan cuenta Es esta banqueta y es bien importante que ustedes vean donde voy a entrar Ahí está el letrero del sanitario Y es por aquí donde voy a caminar para poder encontrar la entrada Ellos están en piso uno Y solamente caminé este pedacito Esta es la entrada, de aquí se ven las escaleras Y si me regreso otra vez aquí está el Metrobús donde estábamos ahorita ¿Sale? Es Circunvalación esta Donde caminamos que vamos a encontrar la entrada Es Circunvalación Vamos a pasar Y ahorita nos vemos ahí arriba Ya venimos subiendo Ya estamos arriba de hecho Solamente tienen que subir esta pequeña escalera E inmediatamente los vamos a encontrar aquí Les quiero hacer el comentario de que ellos acaban de inaugurar aquí Están apenas abriendo Así que nosotros lo que queremos es presentarles ya a ustedes la mercancía que tienen Para invitarlos a venir Y por supuesto nos va a atender la señorita La güera Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Cuéntame ahora sí, ¿qué onda con ustedes? Pues nosotros estamos ubicados en Playa Saga 89 En el piso 3, local I365 Pues ya sabían, muchos ya nos conocen Somos importaciones Julex Por algunas circunstancias Este local de momento está cerrado La plaza está clausurada como tal Entonces para poder facilitarnos Algunos ya saben, manejamos por caja Eso sigue siendo totalmente normal Pero muchos ya pedían la mercancía por mayoreo Así que a órdenes del público Abrimos un nuevo local Y ahora estamos ubicados en Eres de Anacosari Y Circunvalación Como referencia estamos enfrente del Metrobús Mixcalco Literalmente es la Metrobús Cruzan y estamos nosotros en el primer piso Está súper bien chicas Ya saben, ahorita temporalmente la plaza I36589 está cerrada Entonces muchos de ustedes pues es obvio Están buscando a sus proveedores No los encuentran Y entonces esta tienda pues está tratando De ofrecerles también a ustedes La misma mercancía Pero ahorita por el momento Los van a estar atendiendo aquí Para que ustedes sigan adquiriendo su producto Sigan vendiendo Y también sigan confiando en ellos ¿Verdad? Claro que sí ¿Por dónde vamos a empezar? Y vamos a empezar por el área de termos ¿Qué es lo que más nos pedían? Ahorita tenemos este stock Que es el termo con tazas Como ya muchos lo conocen Pero ¿Cuál es la novedad de este? Este ya es, digamos, es el tradicional Pero este ya viene con termo digital Este lo tenemos el sencillo que buscan Y también este es el nuevo que te manejamos Los tenemos en el mismo precio 60 de mayoreo 55 por docena Y 45 por caja Con 48 piezas En la caja vienen los colores surtidos Para que también pueda mover un poquito más rápido su producto De igual forma Ahorita tenemos algo muy novedoso Son estos termos de luz Vienen así Vienen con su popote Tienen 3 tiempos de luz Y los tenemos en esta variedad de colores Y los tenemos en un precio de 55 de mayoreo 50 por docena Y 35 por caja Con 60 piezas En la caja igual viene totalmente surtido los colores Igual tenemos esta Que son unos termos que vaya Vienen súper bonitos ¡Qué bárbaros! Están hermosos estos Estos son originales Manejan otros más económicos Pero sin en cambio cambia la calidad ¿Cómo saber que un termo de este tipo es original? En la parte de abajo Es tan fácil como verificar el código Para ver que es totalmente original En esta tenemos bastantes Digamos que modelos o diseños Vienen con su popote de metal Mantiene frío o caliente Y lo tenemos en un precio de 120 de mayoreo 115 por docena Y en un precio de 100 por caja Con 72 piezas Ahora sí que esta va a ser La joya de la corona Chicas Porque miren nada más Cómo están los modelos Todo en tendencia Lo más nuevo Que está saliendo ahorita Y aquí lo van a poder encontrar Porque por supuesto aquí Pueden venir directamente Y comprar por pieza también Exacto La novedad que tenemos Es que el mayoreo Se aplica desde una pieza Ahorita sí chicas Por promoción Para que todos ustedes Por inauguración Vengan a visitarlos Los conozcan Y también Pues puedan adquirir Toda su mercancía Como con normalidad Ustedes la adquieren Igual tenemos un termo Que ahorita nos están pidiendo Bastante Es el termo Stanley Con agarradera Como lo ven La verdad es que viene Bastante bien Y hay dos tipos Que estamos manejando El tradicional Que es este Que manejamos por mayoreo Que vienen así Viene con el popote Este viene con Como digamos Que un chupón Para que cada vez Que ingreses el popote Puede entrar Pero cuando lo quites No se esté derramando El líquido De igual forma Puedes girarlo Para cerrarlo totalmente Viene así También mantiene La temperatura Fría o caliente Y viene así Este es La verdad es que Tiene muy buena capacidad Este de un litro Doscientos Y ese lo tengo En diferentes colores Como les comenté Estos son los que estamos Manejando en mayoreo Pero en caja También viene en color rojo Azul más vivo Vienen todavía más colores En ese lo tengo En un precio De ciento sesenta Desde una pieza Ciento cincuenta y cinco Por docena Y ciento cuarenta y tres Por caja Con cincuenta piezas De igual forma Estamos manejando El vacún De chupón Así se le conoce Ese si viene totalmente Como en rosca Pero si No quieres Derrarme la bebida Cuando la estás tomando En la parte de arriba Tiene una boquilla Que se destapa Va girándose Y así digamos Que es una cavidad Más chica Para que no se te vaya a caer Manejamos todos Esos colores Es de Este Capacidad De Miren aquí lo tengo Una más cerquita Este es de un litro Mantiene 24 horas El frío Y ocho horas Lo caliente Como les comentaba Aquí tiene su chupón Entonces es más fácil De tomar O si bien lo quieren Cerrar para que no se derrame O quieren lavarlo Por la parte de aquí Igual tiene su filtro Para tees Cafés Etcétera Este lo tenemos En un precio De 80 75 por docena Y 68 por caja Con 50 piezas Igual ahorita Estamos manejando El termo de Starbucks Este viene muy muy bonito La verdad es que Es una Una novedad Súper bonita Viene Digamos que Esos colores Pero Es totalmente térmico Viene así La verdad es que Viene súper súper bonito El material Igual es original Viene con el grabado En la parte de adentro Viene con la tapa Y el popote De metal Este lo tenemos en un costo De 100 pesos de mayoreo 95 por docena 80 por caja Con 60 piezas Vienen súper bonito Los colores Y la caja igual Viene totalmente De Starbucks De igual forma Estamos manejando El termo De Starbucks Este es otro modelo Viene así Igual viene grabado Como ven Viene totalmente grabado El vaso Este viene grabado En la tapa Que es una colaboración Con Stanley Igual pueden retirar El popote Y girar Esta parte Para que cuando se terminen De tomar No se derrame El vaso Y pues simplemente Se lo puedan trasladar A cualquier lado Este lo manejamos En estos colores Y lo tenemos En un precio De 130 de mayoreo 125 por docena Y 105 por caja Con 60 piezas De igual forma Estamos manejando Ototermo Que nos pedían muchísimo Y se agotó Súper rápido Pero que varía Este es el tipo Stanley Muchos ya lo conocen Pero este ya viene Digamos que con una parte Aquí que supuestamente Bueno lo que nos ayuda Es que no se vaya A como resbalar el vaso Ya que viene Un poquito curveado Este lo tengo En diferentes colores Igual viene aquí Para mantener frío Y caliente Igual es de acero Inoxidable Y aluminio Viene aquí Para poder sellarlo Lo manejamos En esos colores Y tiene un costo De 75 de mayoreo 70 por docena Y 60 por caja Con 50 piezas Viene totalmente Surtida la caja Y algo Hermosísimo Hermosísimo Es este modelo Apenas nos llegó Y me la preguntaste ¿Qué es esto que está aquí? Yo también me preguntaba Este simplemente Es un limpia pipas Porque como muchos saben También el popote Es importante Lavarlo por dentro Entonces este te lo incluye Para que tú puedas Lavar tu popote Sin algún problema Este viene así Totalmente Igual viene de acero Inoxidable Y aluminio Igual viene con su código Para que vean Que también es totalmente Original Este lo tengo En todos esos modelos Viene súper bonito Y lo tengo En un costo De 115 de mayoreo 110 por docena Y 98 por caja Con 50 piezas A este tenemos Dos modelos de caja Este es uno De esos modelos Viene totalmente Surtido Y en otro ¿Qué se le agrega? Vienen dos modelos De Kitty Dos modelos De Kuromi Aparte de Mickey Se le incluye Este uno En color azulito Que es de Stitch Entonces pueden escoger Que modelo Les agrada más Y este es Digamos que Otro que también Nos piden bastante Es el termo De Kawai Vienen en 3D Vienen así Su muñequito Se puede retirar O se puede poner Viene con el popote De aluminio O metal Y también viene grabado En la parte de adentro Aquí abajito Viene su pequeña grabación En este lo tenemos En un costo De 80 de mayoreo 75 por docena Y 60 por caja Con 60 piezas De igual forma Tenemos otro Este está súper súper hermoso Es uno de mis favoritos Viene igual en 3D Este simplemente Se toma así Como si fuera De tipo Starbucks O Oxxo Un cafecito Este se cierra Para que no se vaya A derramar Viene así Y se gira Precisamente Para poder Ver que el vaso Es este de aluminio Y de acero inoxidable También mantiene Temperatura fría O caliente Igual si ven Viene grabado Es totalmente original Y tiene un costo De 95 de mayoreo 90 por docena Y 78 por caja Con 50 piezas Igual ahorita Para el regreso a clases Nos están pidiendo O nos están pidiendo Muchísimo Esto por mayoreo En especial Este tipo de producto Que son los Topper con vaso Vienen así Este es el que estamos Manejando ahorita Por mayoreo Viene con sus cubiertos Bueno es una cuchara Tipo tenedor Para que utilizarlo De las dos formas Y adentro viene Con divisiones Para alimento De igual forma Le incluimos Lo que es el vasito Estos los tenemos En un precio De 68 de mayoreo 63 por docena Y 57 por caja Con 48 piezas También de este lado Manejamos Lo que son los utensilios Y igual los pedían Bastante A pesar de que ya Tiene mucho tiempo Que salieron Los siguen pidiendo Muchísimo Eso les gustaron Mucho Ajá Y es que el material La verdad es que Viene súper súper bueno Yo pensaba que Se iban a deshacer Con el aceite O el agua hirviendo O que iban a quedar Manchados con el aceite Y todo eso Que iban a irse manchando Pero no No Ajá Yo le regalé uno A mi mamá Y está súper súper bonito La verdad es que No se pega Y no maltrata Sobre todo el teflón Si ustedes tienen Digamos que Sus sartenes O así de teflón Este les va a ayudar Muchísimo Porque es de goma Entonces les va a ayudar A que simplemente Se vea Es de estilo A la cocina Pero también puedan Cocinar de una forma Profesional Este lo tenemos En un costo De 105 mayoreos 100 por docena Y 90 por caja Con 24 piezas De igual forma Tenemos Lo que es el cortador Igual este lo piden Bastante Bastante Y es que ahora Si es muy eficiente Muy muy práctico Este lo tenemos En diferentes colores Lo tenemos En color morado Rosa Y verde Y este viene Completo Es el de las 12 piezas Entonces Ese que es La facilidad que tiene Es que simplemente Pones la fruta Y la vas apachurrando Y va saliendo En cuadritos O rayada De acuerdo De lo que usted necesite Este lo tenemos En un costo De 95 de mayoreo 90 por docena Y 85 por caja Con 24 piezas En la caja Vienen totalmente Sortida de colores Igual tenemos Otro producto Que nos estuvieron Pidiendo muchísimo Que regresara Y ya por fin Lo tenemos aquí Es la licuadora Marca Gran Dragón Este es El dos en uno Viene así Viene con sus velocidades Este es el manual Y también Y también le incluye Lo que es la trituradora Esta pequeña trituradora La pueden utilizar Para moler la galleta O si quiere hacer algún pie Es una manera Muy práctica Para hacer como Simplemente El polvo de galletas O hacer papillas Y esta Y esta La tenemos En un costo De 200 Desde una pieza Y 180 por caja Con 16 piezas Viene en color Verde y negro De igual forma Tenemos otro producto Que nos piden bastante Y es el cepillo Alaciador Este la facilidad Que tiene Y me encanta Es que te sales De bañar Simplemente lo conectas Y como si estuvieras Cepillando el cabello Lo prendes Lo puedes poner En frío o caliente De acuerdo Si quieres Que se seque más rápido O simplemente quieres Darle una estilizada Con el frío Este Este es súper práctico Y este lo tengo En un costo De 100 pesos De mayoreo 95 por docena Y 85 por caja Con 30 piezas Y de igual forma Tenemos este Otro modelo Que también nos piden Bastante Son las batitas Ahorita que ya Está medio loco El clima Que de repente Hace mucho calor Y de repente Hace frío Y de repente llueve Este lo tenemos En cinnamoroll Y en lotto Son los dos modelos Que ahorita tenemos Y vienen De hecho si ven Las medidas Vienen súper bien Vienen súper holgaditas Para que andes Súper a gusto En casita O simplemente Si quieres Salir a la tienda Y hace frío Te lo colocas Y está súper padre Este lo tenemos En un costo De 150 de mayoreo 145 por docena Y en 135 por bulto Con 60 piezas Su bulto Lo puede pedir De un solo modelo O de los dos modelos Digamos que surtida Esta viene súper bonita Y pues viene hasta Con su bordadito Aquí en la carita Los invito a pasar De este lado Vamos a seguir pasando Están acomodando La tienda Pero ya ustedes Pueden venir A comprar Exacto Todavía sigamos Digamos incorporándonos Pero esperamos Que vengan Y nos visiten Y van a ser Bienvenidos totalmente Igual tenemos Algo que nos piden Bastante Bastante Es la mochila Trio De personaje Como ven Viene la lonchera Viene grabado También lo que es El cierre Viene totalmente Térmica Por dentro Y viene muy espaciosa La verdad es que Viene súper bonita Viene la lapicera Viene así Como ven Trae su correita También viene Con la gomita Y viene con la mochilita Esta es para kinder Viene con luz Miren Voy a emprender Y esta la tenemos Digamos que En diferentes modelos Esta viene Desde Puede ser Diferentes personajes En diferentes personajes Todos los que estén ahorita En tendencia Pues son los que Van a encontrar Aquí Ya para esta temporada Escolar Que ya estamos Sobre de ella Exacto Esta la tengo En un costo De 140 De mayoreo 135 Por docena Y 120 Por bulto Con 100 Pieces La verdad es que Viene súper bonito Y lo que me gustó Mucho de esta Es que precisamente Viene como para Colgarla en la mano Lo que es Este La lapicera Ya que A veces muchas Las perdemos Ajá Viene con muñequera Viene súper bonita Y ya viene Con luz Que muchas Estaban vendiendo Pero sin luz Y pues esta Ya es totalmente Con luz Y pueden escogerla Y los modelos Vienen nítidos Vienen súper bonitos Bien claritos Y para el precio Pues están Fenomenales Para que ustedes Hagan negocio Igual tengo otras Que son ya Para primaria Si quieren algo Más grande Esta es calidad Premium En esta la tengo Digamos que Esta la ventaja Que tiene Es que viene Para adaptarse A carrito En la parte de atrás De hecho si ven Como viene Aquí la pancita Para poner Este En un carrito Y viene también Las tres piezas Igual viene Lo que es La mochila Con luz Viene también Los cierres Con goma Y pues viene Viene también Con la loncherita Que es térmica También viene También con su Para que se la pongan En bolsita Y no la vayan A perder Igual viene Totalmente térmica Y también viene Con lapicera Esta ya viene Diferente Este viene Con un brochecito Que se pone Aquí Entonces también Muy práctica Para llevarla A la escuelita O así No se les vaya a perder Simplemente la colocan Esta la tengo En un costo De 155 De mayoreo 145 Por docena Y a tan solo 132 Por bulto Con 60 pies Como les comento Es calidad premium Entonces por eso Se ve bastante bien El 3D Y como ven Viene totalmente Bonito los modelos Para que hagan negocio Chicas Y si quieren venir A hacer compras personales Y conocer Donde se quedó La tienda Estamos aquí En Héroes de Nakusari Esquina con Circunvalación Enfrente del Metrobús Miscalco Y antes de Continuar con el recorrido Queremos hacer una promoción Por reapertura De tienda ¿Cuál es esta promoción? Consiste en que Pueden ser 3 productos Iguales O 6 diferentes De tienda Y se le va a respetar Precio de docena Esto se va a hacer La promoción Va a ser hasta El día Sábado 17 de agosto Igual aplica Para envíos Y entregas En camiones Como saben También manejamos Esos dos tipos De modalidades Y pues Más que nada Para que puedan Acercarse O tener la mercancía Que muchos tuvieron Pérdidas O que buscaban Un lugar Donde surtirse Se les va a dar Promoción De hoy Hasta el día Sábado Comprando Tres piezas Tres piezas Iguales O seis diferentes Pueden ser A lo mejor Tres mochilitas De estas O si quieren También puede ser Una mochila Unos plumones Una secadora O etc Termos Vasos Y se les va a respetar Precios Precios De docena Así que Pónganse abusados Con esos detalles Súper bien La promoción Y también Tenemos esta mochilita Es individual Igual es de kinder Viene en 3D Y viene con lucecita Viene así Viene muy muy bonita La mochila Igual viene con los cierres En goma Igual tenemos Mucha mucha novedad De personajes Y esta la tenemos En un costo De 90 de mayoreo 85 por docena Y 75 por caja Con 100 pies Vienen súper bonitos Los modelos Ahí los pueden escoger También los vamos subiendo En el grupo de Whatsapp Para que puedan escoger El modelo que más les guste Entonces son 3 Modelos diferentes De mochila Cuando ustedes vengan Aquí ya les van a dar El precio de cada una Para que vean Cuál es la que ustedes Necesitan Igual de este lado Tenemos Una pared Que muchos muchos Extrañaban Es lo de Sanrio Ya otra vez Se los trajimos Tanto lo pedían Se los hicimos Realidad Son unas bolsitas Vienen súper amplias La verdad es que Vienen súper súper bonitas Vienen así Vienen súper Con un Muy mucho espacio De hecho si ven Tienen muchísimo relleno Es que le cabe Bastante bien Todo el relleno Viene así Viene muy amplia Viene con un broche Para que no se te vayan A salir sus cositas Y viene así de larga Al igual Esta mochilita Viene así Bueno esta bolsita Viene así Son del mismo precio Ahorita les digo el precio Viene igual con brochecito Viene con forro Y como ven Viene totalmente bonita Cualquiera Como ven Son varios modelos Cualquiera de estas Las tengo en un costo De 100 95 por docena Y en 85 por bulto Con 120 piezas Igual Tenemos otras mochilas Esas ya son juveniles Como ven También son de 3 piezas Viene lo que es La lonchera La lapicera Y la mochilita Vienen en diferentes colores Y las tenemos en un costo De 100 de mayoreo 95 por docena Y 85 por bulto Con 100 piezas Hay bastante surtido De colores Y son impermeables ¿Verdad? Si Son impermeables Exacto Es que la ventaja Que tienen Como ahorita saben Que llueve Y de la nada Viene súper bonita Es como si fuera Una tipo lonita Pero aparte Viene tela adentro Entonces para que Se tarde un poquito más En digamos Que entrar el agua Ajá Exactamente Tenemos otra mochilita Otro tipo de bolsita Están súper súper bonitas Vienen así Vienen muy largas Estas vienen con cierre Igual tienen bastante espacio A lo mejor Si quieren una salidita O llevárselo No sé Como lonch Ya para jovencitas Igual tenemos Bastantes modelos Como ven Viene lo que es Kuromi Viene sin amorrol Viene kitty Y esta la tenemos En un costo De 85 de mayoreo 80 por docena Y a tan solo 75 por bulto Con 120 piezas De igual forma Tenemos otras mochilitas Como son estas Vienen súper súper bonitas Vienen totalmente De peluchito Y por dentro Traen forro Vienen así Vienen muy muy bonitas Como ven Igual trae otra bolsita En la parte de adentro De enfrente A lo mejor Para guardar colores No sé Su loncho O algo así Y vienen lo que son Diferentes modelos Viene kitty Viene kuromi Viene my melody Toda la familia Sanrio Y sin amorrol Estas las tenemos Tenemos en un costo De 120 115 por docena Y a 110 por bulto Con 50 piezas Igual viene en moradita Otra bolsita Que me encantó Súper súper Encantó Como ven Son estas bolsitas Puede ser de mano O también viene Con su correita Para hacerla Más larguita Están Vienen bien bonitas Y de hecho Vienen muchos Muchos modelos En este Diseño De bolsita Como ven También se puede hacer Larga Y la ventaja Que tiene Es que como Tiene aquí Como un forrito Abajo Entonces no se va a hacer Como wanga O no se va a hacer fea Simplemente va a quedar Así Y la tengo en Pochaco Chipidale Lotso Hello Kitty My melody Kuromi Es que vienen Súper súper bonitos Incluso ahorita Que ya se viene La temporada de frío Se va a ver Súper cute Con sus outfits Y pues esta La tenemos En un costo De 80 De mayoreo 75 por docena Y 70 por bulto Con 60 piezas Y pues esta Igual ya se lo enseñé Son los demás modelos Que tenemos De las bolsitas Y pues están Súper súper bonitas Igual tenemos Otras mochilitas Que vienen así Vienen súper súper bonitos Estas vienen Con las corritas De vinipiel Vienen en diferentes personajes Trae una bolsita Aquí adentro Bueno en la parte de enfrente Viene así Con forrito Y tiene otra bolsita La más grande Que igual viene con forro En la parte de adentro Este viene En el modelo De Kuromi Stitch Hello Kitty Y tiene un costo De 100 pesos 95 por docena O 90 por bulto Con 120 piezas Igual tenemos Otra novedad Súper súper bonita Y son estas mochilitas Ya vienen con diseños Súper bonitos La tenemos en Kuromi Kitty My Melody Otro diseño de Kitty Y pues otro diseño De Kuromi Estas ¿Qué novedad tienen? Estas en la parte de la manita Si lo presionan Tienen luz Es que vienen súper súper bonitos Y los diseños también Ya cambiaron bastante Estas tienen un costo De 120 115 por docena Y en 100 por bulto Con 120 piezas De igual forma Tenemos otro diseño De mochilita Súper bonita Para lo mejor Para el Kinder O para los niños chiquitos Viene así Es una mochilita Como ven Tiene aquí el cierre Para poner sus utilitos O lo que sea A lo mejor para Kinder Y también viene Con bolsitas Para poner su agüita O su juguito Este es un gorrito Que se le incluye Se lo puede quitar O se lo puede dejar Entonces se pone así Y para que el niño Se ponga el gorrito Y parezca un dragoncito Dinosaurio Sabes que está súper 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 bonita Y la tengo en diferentes colores La tengo en color negro Con rojo En café Verde Azul Con su gorrito Entonces Exacto Esa la tenemos En un precio De 95 90 por docena Y 75 por bulto Con 120 piezas Igual de este lado Tenemos otros diseños De vaso Vienen así Vienen súper bonitos Son los vasos Ice Cream De hecho como ven Viene con su chuponcito Por si lo quiere guardar Y pues abajo Viene O en la parte del medio Viene para poner Como esencias O fruta Para que se haga su agüita Este se puso mucho En tendencia En Facebook Tik Tok Y pues la verdad es que Ahorita está súper bonito Y súper práctico Digamos que para llevar Su litro de agua O no sé Este tiene un coste De 85 80 por docena Y 70 por caja Con 50 piezas De igual forma Tenemos estos Que son súper súper padres Se me hicieron Algo muy muy bonito Es el vaso Stanley Como ven Ya viene con popote Se puede levantar Igual viene en la parte De adentro Con su código Para que vean Que es original Igual mantiene Temperatura fría O caliente Y como ven Vienen con diferentes tonos Lo que son Las tapas Y el vaso en general Estas están así Vienen con su caja Y tienen un costo De 120 115 por docena Y 105 por caja Con 51 pies Viene súper práctico Y la verdad Que ahorita Lo están pidiendo Bastante Como les mencionaba Ya son los dos tipos De termo con tazas Y pues se mantiene En su precio Entonces la verdad Es que vienen súper bonitos Puede ser así O con digital En diferentes colores Igual de este lado Tenemos el termo vacum Este igual lo pedían Bastante Se acabó muy rápido Este ya viene así Es de 800 mililitros Igual viene con Digamos que su filtro Para el té o el café Vienen en diferentes colores Y esta la tengo En un precio De 65 60 por docena Y 53 por caja Con 50 piezas Igual de este lado Tenemos lo que es El organizador de madera Viene súper bonito Y aparte Le incluye Digamos que Es como un conejito Que puedes poner tu celular Para mantenerlo ahí paradito Mientras tú utilizas O haces su tarea Este está súper bonito Y la verdad Es que es muy muy resistible Tiene una medida De 21 Por 15 Por 25.5 Y tiene un costo De 79 74 por docena Y 65 por caja Con 50 piezas De hecho aquí Miren cómo se ve la vista Así que si quieren venir A observar Desde aquí adentro Dense una vuelta Por aquí Ahí está el metrobús Comparada Miscalco Y esta que corre así Es circunvalación Y la verdad Y la verdad Y la verdad es que Estamos súper vista Entonces aquí tenemos Unos letreros Que apenas estamos haciendo Entonces para que vengan Y nos visiten Igual tenemos algo súper bonito Que son las pistolitas De Kuromi De burbujas Este le incluimos Cuando ya está hirviendo El agua Solito se apaga Entonces está súper bonito Simplemente presionan aquí Y como ven Viene de aluminio Y acero inoxidable Entonces no corren Con el riesgo De que se les vaya a quemar O etc O vaya a ocurrir Cualquier tragedia Esto simplemente se conecta Y como es de resistencia Se apaga solita Cuando esté hirviendo el agua Esta la tengo En un costo De 120 de mayoreo 112 por docena Y 100 por caja Con 32 pies Igual tenemos Lo que es La batidora Esta igual la piden bastante Es de la marca RAP Como saben igual La marca RAP Es una marca Súper súper buena A pesar de que Es económica Viene muy muy buena Y esta viene con Digamos que el normal El tradicional Que es para los huevos Y para batir la masa Este igual viene Con 7 velocidades Incluso hasta Se ve diferente El material La verdad es que Es muy muy buena marca La marca RAP Viene así Viene con las 7 velocidades Y vienen en diferentes colores Vienen color rojo Blanco Naranja Y ya Esta la tenemos En un costo De 88 83 por docena Y 75 por caja Con 24 piezas Igual de este lado Tenemos lo que es El termolata La verdad es que Esta se sigue siendo Una joyita Y la piden bastante Como ven Esta ya es un poquito Más vivo el color Entonces eran más mates Estas ya vienen Brillositas Lo tenemos En Pepsi Sprite Heineken Corona Tecate Ultra O modelo Estas tienen un costo De 60 de mayoreo 55 por docena Y 45 por caja Con 60 piezas Y esto aparte De que viene así Las cajas vienen Súper preciosas Vienen grabados Con el diseño Que tienen Miren por ejemplo Esta También viene así Y vienen a un Súper precios De igual forma De este lado Tenemos los que son Los sets de artes Este viene así Viene súper súper bonito Como ven Ya viene más Como No sé Más elegante Muy bonito Viene así Se cierra Y adiós nos vamos Esta ya viene Ajá Viene súper súper bonito Vienen así La tenemos En color azul Y rosa Y esa tiene Un costo de 220 de mayoreo Y 195 por caja Con 12 piezas Entonces viene Súper bonito Y vienen con muy poquitas Piezas También es súper práctica De igual forma Tenemos otro tipo De set De arte Viene así Es otro tipo De maletín Viene Pero si ya le incluimos Lo que es la engrapadora Las tijeritas Y también viene Con sus acuarelas Este es un poco Más pequeño Este nada más Trae 150 piezas Y este le queda En un precio De 75 70 por docena Y 60 por caja Con 40 piezas Igual de este lado Tenemos lo que es El taladro Esto se me hace Muy muy padre Y muy práctico La verdad es que Viene súper bien Y este viene Con pila recargable La pila es de 18 volts Viene así La verdad es que Viene súper padre Y pues pueden cambiar Digamos que Las puntas O dependiendo Lo que necesiten hacer Viene súper súper bien Y esta tiene Un costo de 300 Y 270 por caja Con 20 piezas Y esta la tenemos Es la Rasuradora tradicional Como muchos la conocen Viene así Le incluimos Lo que es Los cambios Digamos que Para números Dependiendo Si quieran hacer degrade O tener un número Más alto Y también Le incluimos El cargador De la rasuradora Y viene también Con su aceite Para la máquina Viene así Viene el cargador Vienen los números Y viene así El diseño De la rasuradora Esta tiene un costo De 40 pesos 35 por docena Y 30 por caja Con 100 pies Igual de este lado Tenemos el Cepillo 5 en 1 Este igual Lo piden bastante Y es que Es súper práctico Igual se hizo muy muy viral En TikTok De que nada más Si quieres salir Metes su cabellito Ya te les muestro Cómo es Este viene así Es súper práctico Muchos Lo que tienen la duda De cómo utilizar este Es siempre Este lado Hacia afuera O sea Yo sé que a veces Muchos es fácil Ponerlo así adentro Pero simplemente Este lo ponen por fuera Y solito Jala el cabello Entonces no hay necesidad De estarlo roscando Porque el solito Va a decir No es que así no voy El solito Lo ponen al lado Y se acomoda Súper práctico Entonces nada más Este igual lo piden Así viene con las instrucciones Y viene con las instrucciones Y su instructivo Va un manómetro Esta la tenemos En un precio De 100 pesos De mayoreo 95 por docena Y 84 por caja Con 50 piezas Igual de este lado Este está hermoso Es que está muy grande Viene con 168 piezas O 168 colores Igual es doble punta Y viene muy muy bonito Y la verdad es que pigmentan Súper bien Este siento que vale Muchísimo la pena Ya que solamente tiene Un precio de 220 de mayoreo O por caja En 200 con 16 piezas La verdad es que Vienen súper poquitas Las piezas Pero viene muy muy bien Cerrado el kit Como ven Viene en bolsita Y nada más Simplemente lo cierran El cierre Y se lo llevan así Vienen muy muy bonitos Todos son de tipo bolsita Y trae más tonos Y trae más tonos Igual tengo este Que es de 48 colores Viene así Y este digamos Que es el clásico Que pues casi todo el mundo tiene Y siento que es muy práctico Para la escuela Y no perder los plumones Este tiene un costo De 65 de mayoreo 60 por docena Y en 55 por caja Con 28 piezas Igual de este lado Tenemos los tapetitos Vienen así Vienen súper súper bonitos Vienen así Y la ventaja que tiene Es que este literalmente Es que es antiderrapante Viene muy muy bien Luego lo puse en el piso Y no La verdad es que viene súper bien Para que no se derrape Ya que tiene como Tiene como un pegamento En la parte de abajo Como que se adhiere Ajá Se adhiere Lo tengo en este Que es de diseño De cinnamoroll Kuromi Kitty Y my melody Esta tiene un costo De 55 de mayoreo 50 por docena Y 38 por caja Con 120 piezas Están súper bonitos Y si se dan cuenta Hay muchísima mercancía Ya nueva Esperándolos A ustedes Igual de este lado Tenemos algo Que también nos pedían Bastante Es la cubeta Trapeador Viene súper bonito Los colores Esta me encantó Es que no sé Si se siente muy diferente Viene así Y como muchos ya saben Simplemente la ponen En la cubeta Y solita va a empezar A girar Esta es la que tiene Llantitas En la parte de abajo Que muchos preguntaban Esta sí Sí viene con llantitas Y vienen en Color morado Rojo Azul Y negro Estas vienen Súper bonito Viene en la caja En color blanco Este ya cambió Viene muy bonito El diseño Y este tiene un costo De 140 de mayoreo Y 125 por caja Con 25 piezas Entonces viene Súper práctico Y pues ya viene Con el metalito Aquí que también Lo que preguntan Que si no es plástico No Es metal el que gira Y también algo Que les quería mostrar Que me piden mucho Es que Esos termos Que les mostré De 120 Vienen con las cajas Así también serigrafiadas Entonces viene Súper bonito Y va a llamar mucho La atención Si lo quieren revender Ya que son colores Muy llamativos Completo Es la caja De este Que también es original Y que al principio Del video Está el precio Para que vayan a ver Igual Otro que también Piden bastante Es el tapete De 2 metros Por 1.50 Viene bastante grande Como ven Viene otra vez así Viene el peluchito Bastante bien adherido Y lo tengo Y lo tengo En diferentes colores Lo tengo En este gris Claro Jaspeado Lo tengo En color Gris oscuro En color Negro Jaspeado Café Jaspeado O ese clarito Que es más Como un blanquito Lo tengo En color Vino En color Lila En de colores Este azul Petróleo Azul Rey El cafecito Claro Y este Que es como azul No sé Azul cielo Con azul marino Mejor dicho Esta la tenemos En un precio De 130 Desde una pieza Entonces es un super precio La verdad es que aprovechan Ahorita están muy muy bien Los precios 125 por docena Y 100 por caja Con 80 piezas Y es el más grande O de los más grandes Les recuerdo Que viene con antiderrapante En la parte de aquí atrás Como ven Viene así Viene Incluso se siente Como la textura Ajá Para que no se vaya A resbalar Y vienen súper bonitos Los colores Y pues ahorita Es la mercancía Que tenemos Como saben Pues mucha mercancía Se queda dentro de la plaza Entonces estamos tratando De volver a traerles La mercancía A rellenar Ajá Lo que más les guste Es una realidad chicas Finalmente estos Improvistos Hacen que surjan Cosas diferentes Pero pues También es padre Explorar Y ahora ellos Los pueden encontrar Por acá ¿Verdad? Sí Y no Y además siento que también Nos dio la facilidad De estar en un lugar Más céntrico Que muchos pedían eso Entonces se los cumplimos Y pues simplemente Les damos la bienvenida Y esperemos que vengan pronto Y ya saben la oferta Pueden venir directamente A tienda O para envío ¿Hacen envíos? Hacemos envíos A toda la república mexicana Manejamos dos paqueterías Que una es FedEx Que les conviene más A los que son No son zona extendida Y FedEx Se les recomienda más Para zona extendida Cuando es zona extendida En esta feta En un aproximado Son 350 Y en FedEx Para una zona Que no es zona extendida Es de 330 Pero es de 45 kilos Igual hacemos entregas En los camiones Foráneos Que se encuentran A veces en Peñipeña O a veces en Circunvalación O Manuel Doblado Muy cerca de aquí Entonces igual Hacemos entregas Afuera de Plasizazaga Muchos nos dicen Que hacemos entregas ahí Y pues solamente Tiene un costo adicional De 80 pesos De traslado Formas de pago Aceptamos efectivo Y transferencia ¿Y horarios de atención? De 10 a 6 de la tarde De lunes a sábado Aquí los domingos Van a descansar Para que ustedes Sí, los domingos No Lo contemplen Pero de verdad Están muy bien ubicados Les voy a pasar otra vez Donde está la parada Del Metrobús Miscalco Y toda esta Pues es Circunvalación Y la que cruza Sí es Héroes de Nakosari Aquí Porque ya de aquel lado Cambia a Miguel Alemán Pero en la parada Del Metrobús Miscalco Para que no se nos pierdan Chicas Y ahora por el momento Vengan a visitarlos A lo mejor temporalmente A lo mejor también Se quedan aquí Y abren una nueva sucursal Eso solo Dios lo sabe ¿Verdad? Pero los invitan a venir A visitarlos Están cordialmente invitados Y esperemos que sea ameno También venir un poquito O también para envíos ¿Nos atendió la señorita? La agüera La tienda se llama Importaciones Julex Eres Nakosari Y los van a estar esperando Yo me despido Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras redes sociales Recuerden regalarnos Un like en el videíto Para nosotros es súper importante Y cuando vengan por acá Por favor Recomiéndenos Las quiero mucho Hasta luego Y luego